Bueno, el gobierno hizo dos anuncios en materia de salud importante. El primero está destinado a 15 millones de personas que se quedaron sin obra social, que no tienen donde atenderse, salvo en los hospitales públicos. Bueno, ¿qué anunció la cobertura universal de salud? ¿Qué significa esto? Va a haber una credencial que va a tener aquellas personas que se anoten, por supuesto, que no tengan obra social, para ir a los hospitales públicos y comprar remedios con descuento. Pero además va a estar la historia clínica, todos los chequeos que se hacen. Toda esa información va a estar precisamente registrada. El Estado va a ser una central única de datos. Bueno, a partir de agosto se va a poner en marcha todo esto para que comience a funcionar en septiembre. El otro anuncio está referido a las obras sociales sindicales. Buenas noticias para los gremios. Le van a devolver unos 30 mil millones de pesos.